¿Cuáles son los dos youtubers que iban a viajar en el submarino titán que implosionó en el mar? ¿Cómo hizo James Cameron para salir airoso de las 33 veces que bajó a más de 8 kilómetros en el mar? ¿Y qué dijo el productor del Titanic, Avatar y Terminator sobre esto? Acompáñame a conocer esta nota y saber de la misma boca del cineasta ¿Por qué cree que se repitió la misma historia del Titanic en pleno 2023? Si te mueres es tu problema Fueron las palabras que le dijeron al youtuber Alan Strada Una de las personas que se subieron al Titán El submarino que desapareció en el fondo del mar con 5 personas a bordo Nuevas declaraciones dejan estupefactos a seguidores de las redes sociales Ya que Titán tenía como objetivo llevar a gente atinerada al lugar de los restos del famoso crucero Titanic A cientos de metros bajo el mar Pero para desgracia de todos, el submarino quedó completamente destrozado Luego de que se quedara sin oxígeno y explotara por dentro Que desarrolla la explicación de cómo fue destrozada la nave de un extremo a otro En menos de 30 milisegundos Una de las personas que pudo estar en Titán Fue el youtuber Alan Strada Quien quedó asustado luego de ver que una de las cláusulas del contrato Para entrar al submarino Era que no se hacían responsables de la muerte de alguno de los pasajeros Como dato curioso, Alan no fue el único youtuber que fue invitado a ser parte de esta expedición en Titán El famoso youtuber conocido por MrBeast también fue tentado para ingresar Sin embargo, en declaraciones contó que le dio mucho miedo y desistió de asistir Y es que dicho viaje es sumamente peligroso por la baja profundidad y alta presión en la que está el submarino Y todos los pasajeros saben los riesgos Y hoy fue el primer día en el que Titán enfrentó su primera gran desgracia Ocean Gate acaba de confirmar que los cinco tripulantes Tres turistas y dos partes de la tripulación han muerto lamentablemente Pero esta no es la primera vez que un submarino con misión al Titanic se pierde en el fondo del mar Lo mismo le pasó a una persona que muchos conocerán El propio James Cameron, director de la famosa película Titanic y Avatar Quien quedó perdido durante 16 horas pero que pudo ser rescatado con éxito James Cameron había bajado un total de 33 veces a ver al Titanic con sus propios ojos Y saliendo ileso en todas ellas La diferencia es que él usó un submarino en el que solo cabía él Pues el Titán era más grande pero no era 100% seguro Cameron también fue en busca de lo que había en el fondo de la fosa de las Marianas Un lugar con mucho misterio y teoría sobre lo que hay en ese abismo Y el director no dudó en bajar y controlar su propio submarino Así que aquí estoy en el lugar más remoto del planeta Hace 11 años James Cameron ayudó a diseñar los primeros prototipos de lo que hoy sería el Titán Buscando materiales que pudieran resistir las enormes presiones de las aguas a 11 kilómetros bajo el mar El acero estará a punto de ceder, el titanio estará a punto de ceder en estas presiones Esto parecía algo de proporciones enormes A inicios Cameron probaba el submarino a distintas distancias de la superficie Al inicio eran 1.000 metros y luego esa cantidad subió a 4.000 Primero 1.000 metros o 3.300 pies Esta distancia es mucho más debajo de lo que está el Titanic Por lo que podemos darnos una idea de lo profundo que el submarino Titán se sumergió con los pasajeros 4.000 metros cuando tratan de llegar a 11.000 metros Pues 4.000 metros no suena mucho Pero sucede que es más profundo a lo que está el Titanic Luego de unos días Cameron decidió llegar a los 8 kilómetros de distancia Y aunque las cosas estaban yendo bien, el submarino ya presentaba algunas fallas Al avanzar hay cosas en el submarino que comienzan a fallar y a funcionar mal una a una Lo peor es que mientras más profundo llegaba, el submarino fallaba mucho más rápido Y la manera que fallaba empeoraba progresivamente a medida que alcanzaba a mayor profundidad Cuando llegó el día de la verdad Cameron se sumergió con éxito y en los primeros 30 minutos ya estaba a una altura mayor que la del monte Everest Tan profundo como la altura del monte Everest y todavía faltan 2 kilómetros más Pero cuando por fin pudo estar a 11 kilómetros bajo el mar, se sintió una satisfacción y miedo como ningún otro ser humano pudo sentir Luego de recoger algunas muestras del suelo, el submarino presentó algunas fallas en su sistema Así que Cameron decidió regresar El submarino contaba con 2 pesos de 300 kilos que hacían que se hundiera Por lo que cuando la soltó, el submarino salió disparado como un cohete a la superficie En ese momento el submarino era un cohete y yo sentí como avanza un vagón de tren Durante una entrevista acerca del desastre del Titán James Cameron no dudó en comparar este hecho con el fatal accidente del Titanic Pues hay una gran similitud en cuanto a las advertencias de peligro que se acercaba a cada nave Recordemos que el capitán del Titanic fue advertido varias veces por los icebergs que había en su camino Pero él continuó y pues ya todos sabemos que ocurrió aquella vez Lo mismo pasó esta vez con Titán Pues todos habían sido advertidos de lo peligroso que era este viaje Y coincidentemente el desastre del Titán ocurrió en el mismo lugar que el Titanic Cameron aseguró que el lugar donde está el Titanic es demasiado peligroso para navegar por la increíble presión del agua El propio director ya les había advertido que el submarino no estaba en las condiciones de navegar Y sabía que algo malo iba a pasar Cuando Cameron se enteró de la noticia de Titán inmediatamente supo que ya no había ninguna salvación para ellos El director sabía que los tripulantes de ese submarino estaban viviendo una pesadilla Pues él también lo experimentó alguna vez Además indicó que durante la historia de estas expediciones nunca habían tenido una tragedia como esta Y que todo esto pudo evitarse si hubieran hecho caso a las advertencias del peligro que corrían Cameroon también aseguró que hubo un gran tiempo entre los años 60 y hasta hoy en día Para mejorar los sistemas de los submarinos y hacerlos más seguros Para él, no hay excusa alguna para lo que sucedió Y todo se resume en que el submarino no estaba preparado para este tipo de expediciones Algo importante que dijo Cameron es que la empresa encargada de la expedición No estaba certificada correctamente con la seguridad que se requería Por lo que le parece raro que la gente haya pagado sabiendo esto Y como última lección para las personas que quieren tener este tipo de aventuras Deben ver bien qué empresa está diseñando el submarino Y si cumple con todos los protocolos de seguridad para evitar pagar 220 mil dólares Para ir directo a una muerte segura Sabemos que los tripulantes perdieron la vida a causa de la implosión del pequeño submarino Pero si no sabía cómo es una implosión Un capitán de la marina explica que es como estrujar fuertemente una lata de cerveza vacía Lo que significa que los tripulantes fueron aplastados violentamente por las inmensas fuerzas del mar Una implosión es como coger una lata de cerveza vacía y estrujarla Es tan crudo como eso Ahora, si querías saber cómo es un viaje hacia el Titanic en el mismo submarino que estuvieron las víctimas El youtuber Alan Strada nos muestra la vez que se sumergió Y la experiencia que vivió en este peligroso viaje El sumergible tiene capacidad para cinco personas Un piloto y un copiloto Y tres civiles con el título de especialistas de misión Aunque en realidad somos turistas Dentro del submarino no se puede estar sentado o parado pues no hay bancas Simplemente estás en el piso El sumergible no es particularmente cómodo Pero voy mentalizado a estar por lo menos 10 horas encerrados en él El objetivo del Titán es llevar a los pasajeros a las dos zonas donde están los restos del Titanic Pues recordemos que se partió en dos Y sus dos partes se encuentran a 600 metros entre sí El barco se partió a la mitad al hundirse Por lo que la proa y la popa están separados por unos 600 metros Para llegar a la otra parte tienen que pasar por el campo de escombros Donde se encuentran varias partes del crucero Y es algo difícil de pasar Pues tienen que tener cuidado en que alguna parte no dañe el submarino Lo que ocurrió con Titán es una gran pena Pero eso no quita que los responsables de estas muertes Son los que permitieron el viaje pese a las advertencias Y cinco personas pagaron sus decisiones Espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal Activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Fíjense mucho Chao Chau 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 Chau